de Leonel Fernández. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este video. Y este video. Gracias. 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 Y Somos, Somos, que, 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 estamos aterrizando en otra fuerza, la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo, que es la fuerza de la esperanza del pueblo dominicano, en el cual nosotros hemos confiado para enartecer lo que son nuestros principios que nos legaron nuestros fundadores. Pero todo esto no es posible, quizás sin la intervención de una fuerza divina, que ha sido canalizada a través del liderazgo del mayor general Ramón Antonio Aquino García, para quien pido un fuerte aplauso. Podemos decir también que mediante el ejercicio de la democracia representativa, indirecta y del TICAR, el pueblo nombra a sus generales. Pero hoy, esos generales regresan a su pueblo para velar por su bienestar, por su seguridad, tomando como premisa una institución que vele por estas garantías. ¿Y qué otra institución mejor que la fuerza del pueblo? Pero esto no será fácil. Es un camino poco escabroso con espinas. Y eso me recuerda precisamente la divina comedia de Dante Alighieri, quien escribió El Infierno, El Pulgatorio y El Paraíso. El Infierno fue escrito en 1303 a 1308. Y en ella narra cómo Dante pasa por el pasillo del infierno, ordenado por Beatriz, y lo dirige Virgilio. Y al escuchar Dante, unas voces de lástima, de pena, unos gritos de clamor, le pregunta a su maestro, Maestro, ¿qué es lo que escucho? Y el maestro Virgilio le responde, Esa es la triste suerte que les espera aquellas almas que vivieron sin gloria y sin infamia. Debemos estar preparados para la infamia, si queremos alcanzar la gloria. Y ya para concluir, quisiera recordar una pequeña frase que está enmarcada dentro del contexto de la doctrina preventiva de la guerra, que dice, si quiere la paz, prepárate para la guerra. Doctor Leonel Fernández Reina, sus generales están listos para ir a la guerra con usted. Que Dios nos bendiga a todos y que la fuerza del pueblo nos acompañe. Muchas gracias. Las palabras en representación de los generales del Ejército de la República Dominicana a cargo del general Miguel A. Cordero Mejía en este acto de juramentación de 118 generales de nuestras Fuerzas Armadas en la Fuerza del Pueblo en el día de hoy. Yo estoy seguro que también los que están aquí los conocen, conocen los cuarteles y conocen sus instituciones mejor que nosotros. Hay algunos que también Dios los ha dotado de arte, entre ellos los que cantan. Hay un general que me imagino que los demás, sus demás compañeros saben que sí ha cantado siempre y que a nosotros nos sorprendió bastante cuando lo escuchamos cantar lo melodiosa de su voz y cómo entonaba. Así es que vamos a escuchar una canción a cargo del general Pedro Holguín Batista. Tráeme un micrófono inalámbrico para el general. Sí, 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 sí. Le van a tener un micrófono a ver. Ábrelo, ábrelo. Sí, ya. Buenos días. No, esto fue un momento de sorpresa, pero vamos a tratar de hacer algo. ¿Dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento. ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Que no sientes lo que yo siento. ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches un lamento. Ese soy yo que me encuentro junto a ti. ¿Dónde tú irás? Porque sé que no duermes. Alimentó los tíos. ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches un lamento Ese soy yo que me encuentro junto a ti Porque sé que no duermes Que tú no vives tranquila Que la ausencia te mata Que tú no eres feliz Pero dónde tirás Que no vaya mi pensamiento Dónde tirás Dónde tirás Como un fantasma Te voy detrás Dime, niño Esperate, no, esperate Falta la otra Sí, falta otra Sí, sí, sí Sí, la otra Sí, espera Sí, un momentito Que el general debe prepararse Porque las letras Las tiene ahí en su teléfono Además fue una canción Que en estos días Llamó mucho la atención Porque imagínense ustedes Alguien que pueda tener Un millón de amigos Entonces, la canción lleva coro Lleva un coro Ya que la canción es de Roberto Carlos Pero tengo entendido Me dijeron, no sé si el señor presidente Le hizo ciertos arreglos Entonces, lo que vamos es a repetir A corear Yo tengo un millón de amigos Para que la fuerza del pueblo Crezca más Entonces, arranquemos con la pista Sí, sí, sí Adelante El señor presidente ¿Vale? Eso es mientras se vean No, 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 no hay No, 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 no hay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero tener un millón de amigos, yo sin más suerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, yo sin más suerte poder cantar. Muchas gracias al general Pedro Holguín Batista. Se dieron ustedes cuenta de lo bien que canta. No cantaba, que canta. Porque lo demostró en el día de hoy. En nombre... Quería si era posible. Sí, adelante. Porque yo escribí una pequeña palabra también. Así. Entonces... Si quiere acérquese aquí a él. Ah, perfecto. Y sin que esto afecte el protocolo, es una pequeña palabra que escribí. Aunque no estoy en esa parte con fines de... Vamos a decir, pelear con los discursos de los disertantes anteriores, que son muy buenos, y lo que siguen. Señor presidente Leónel Fernández, generales y almirantes de nuestras Fuerzas Amadas en la posición honrosa de retiro. Buenos días. Quien les habla, el general retirado Pedro Antonio Holguín Batista. Le agradece su presencia en este magno acto. En el cual, hombres y mujeres que por décadas atendimos el llamado de la patria y de la sociedad dominicana. Hoy, que emulando las palabras del patricio Juan Pablo Duarte, citamos. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Por cuarto, no podemos quedar inmóviles callados ante las vicisitudes, las realidades que el pueblo dominicano padece día tras día, debido a la falta de carácter, de preparación, de capacidad de análisis, y sobre todo, falta de implementación de los planes y programas de gobierno que contribuyan a los mejores intereses de la nación. Es por ello que hoy, todos los presentes, cerramos filas con un apoyo irrestricto detrás de un hombre que ha conducido el país por etapas difíciles, con manos firmes, comprometidos y repetimos con los mejores intereses de la sociedad dominicana. Doctor Leonel Fernández, cuente con los aquí presentes y con miles de oficiales generales, oficiales superiores, subalternos, clases y alistados, que desde el honor de estar retirados estaremos 100% activos para que usted vuelva a dirigir desde el Palacio Nacional este país que adolece actualmente falta de experiencia, vacilación y dedicación y de su compromiso con el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad dominicana. Y en ese sentido, termino diciendo, con el presidente Leonel Fernández, es pa'lante que vamos. El general Pedro Holguín Batista, además de general cantante y bueno. En nombre de los generales juramentados que pertenecen a la Armada de la República Dominicana, escuchemos las palabras en la voz del general Juan Ramón Soto de la Rosa. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Hoy es presidente de la República, presidente del Partido Fuerza del Pueblo. Pero a partir del 16 de agosto del año 2024, nuevamente seguro presidente constitucional de la República, elegido abrumadoramente por el voto mayoritario de todos los dominicanos y para quien pido un fuerte aplauso. Señor presidente, frente a usted estamos hoy, todos estos generales y almirantes dignamente en la honrosa posición de retiro y bajo la dirección de nuestro presidente, compañero Aquino García. Dispuestos todos a realizar una ardua labor de trabajo para que a partir de este momento salgamos por todos los rincones del territorio nacional, junto a nuestras familias, amigos, amigas, relacionados, todos ascendentes, descendentes y colaterales, en busca de los nuevos compañeros que pasarán a formar parte de la fuerza del pueblo y los cuales permitirán con sus ejecutorias de captación complementar la matrícula de votantes que permitirán que usted, señor presidente, ocupe nuevamente la primera magistratura del Estado a partir del 16 de agosto del año 2024. Debemos esperar los lineamientos que usted va a trazar de trabajo para llevar a nuestro pueblo una nueva esperanza de paz, seguridad y prosperidad. Ahora, quiero antes de dejar este mensaje y concluir mis palabras, pedirle a todos mis compañeros que están aquí presentes, por favor, ponerse de pie. Y con un saludo militar al conteo de tres para frasear la frase que dice a sus órdenes, señor presidente. A sus órdenes, señor presidente. Muchas gracias. En nombre y en representación de los generales y almirantes juramentados que pertenecen a la Armada de la República Dominicana, el almirante Juan Ramón Soto de la Rosa, en este acto donde 118 generales de la República Dominicana, de las diferentes instituciones castrenses, apoyan al presidente Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. En nombre y en representación de los generales de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, escuchemos las palabras en la voz del general Marcelino Baez y Baez. Buenos días, señor presidente, doctor Leonel Fernández, quien fuera presidente de la República en tres ocasiones. En nombre y en representación de los generales de la República Dominicana, doctor Radamés Jiménez, general Aquino García, enlace coordinador de los generales con Leonel. Observen, compañeros, que al mencionar el nombre del doctor Leonel Fernández, no dije expresidente de la República, porque fue presidente en tres ocasiones y para eso estamos nosotros aquí, para testimoniarle apoyo y solidaridad en la búsqueda de la cuarta gestión para presidente de la República en el año 2024. Hoy, para mí, es más que enorme y gratificante la oportunidad que se me ha dado de dirigirme a tan selecto grupo en presencia del doctor Leonel Fernández. Presidente, usted tuvo que salir de una vieja agrupación política y lo hizo con la debida sabiduría, amante a la paciencia, que es amarga, pero sus frutos son dulces, señor. Pero usted sabe que nada se logra de un día para otro. El mismo Dios tardó seis días en hacer el mundo y poblarlo de seres vivos, árboles y luz. Pero con el trabajo, con la fe y la persistencia, podemos lograr mucho. Tuvieron fe y persistencia lo que lograron fundar esta República Dominicana en una media isla parecida a un siete mesinos entre las demás naciones de América. fe y persistencia tuvieron los que se lanzaron a la guerra para que volviéramos a ser libres en 1863, pero aún fe y persistencia tuvieron los que recuperaron la soberanía que habíamos perdido en 1924. También fe y persistencia tuvieron los que acabaron con la tiranía. Sin la fe y la persistencia de unos y otros, hoy no estuviéramos aquí. Presidente Leónel, usted, repito, abandonó una agrupación política donde casi seguro alguien tenía la salida suya tal vez por la puerta de atrás. Pero usted lo hizo poniendo en práctica aquella frase de uno de los grandes próceres de nuestra América cuando dijo que el hombre de honor como los pueblos dignos al llegar a la línea de decisión crucial no preguntan o no preguntamos de qué lado se vive mejor sino de qué lado está la justicia y la verdad. He ahí la verdad, señor presidente. 108 generales que estamos aquí para testimoniarle apoyo y solidaridad en la gestión cuarta como presidente de la República Dominicana. Presidente, parafraseando al más grande líder afroamericano Martin Luther King quien dijo el odio multiplica el odio y descoyunta la personalidad. ¿Cómo estarán aquellos que planificaron su salida forzosa del partido pero repito usted le cogió la seña se cuadró y al primer lanzamiento se acabó el juego? Gracias. 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 Muchísimas gracias por escucharme a ustedes generales compañeros de armas. Tenemos una tarea tan fuerte hoy como la que hicimos ayer. El tiempo no se espera. Luchemos para que el presidente Leonel como dije anteriormente que no le llamé como expresidente sino presidente en tres ocasiones es la responsabilidad nuestra de que la cuarta ocasión que está en camino eso se materialice. Muchísimas gracias. Muchas gracias al general Marcelino Baez y Baez en nombre y en representación de los generales que se juramentan en el día de hoy que pertenecen a la Fuerza Aérea de la República Dominicana. En un hecho inédito lo que está sucediendo en la República Dominicana en este día sobre todo en la actividad política en donde dieciocho ciento dieciocho generales se juramentan en un partido político como lo es la Fuerza del Pueblo. Eso envía un mensaje a la mayoría de la sociedad por donde deben dirigirse los caminos. Aseguida escuchemos las palabras en la voz del general Víctor Campuzano Jiménez. señor presidente de la República vicepresidente de la República doctor Leónel Fernández presidente del partido Fuerza del Pueblo doctor Radamá Jiménez secretario general del partido de la fuerza del pueblo señor Ramón Aquino es secretario de Estado de las Fuerzas Armadas distinguido miembro de la mesa principal señoras y señores nosotros estamos aquí hoy señor presidente en representación de los generales retirados de nuestra Policía Nacional usted sabe señor presidente que nuestra sociedad todo el pueblo dominicano está asumida en una falta de seguridad de estrategia nosotros estamos seguros señor presidente usted conoce todos los elementos políticos estratégicos de seguridad pública para poder nosotros acompañándolo usted con tener este sistema de seguridad que tenemos aquí en nuestro país en estos momentos de manera tal señor presidente que lo acompañaremos siempre estaremos estamos seguros que acompañándolo usted nuestro país seguirá siendo un país mejor un país más seguro así que a los miembros de la policía este general de la policía nacional les damos la bienvenida y que sigamos acompañando a la fuerza del pueblo en esta lucha para que nuestro presidente sea de nuevo ex presidente sea de nuevo presidente muchas gracias señor presidente las palabras en la voz del general víctor campuzano jiménez quien fuera subjefe de la policía nacional a seguidas para tomarles el juramento y dirigirse a todos ustedes guardián ético moral e institucional de la república dominicana señoras y señores recibamos las palabras en la voz del presidente y líder de la fuerza del pueblo el presidente leonel fernández muchas gracias bueno no permanecer de pie por favor con su mano derecha levantada juran ustedes ante dios por la patria y por su honor incorporarse plenamente a las filas de nuestra organización la fuerza del pueblo para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia la defensa de la constitución y la promoción del progreso la paz la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano si así lo hicieran que dios y la patria les premie por ello bienvenidos todos a la fuerza del pueblo compañero doctor radamés y menes concedor político de la fuerza del pueblo compañero doctor nicolás calderón titular de la secretaría de finanzas y miembro de la dirección política de nuestro partido compañero ramón antonio aquino garcía compañeros nelson marmolejos acosta carlos rivera portes hugo pérez comprés luz maría ferreira juan campuzano lópez guillermo guzmán fermín de igual manera un saludo especial a los compañeros julio grullón méndez miguel cordero mejía juan soto de la rosa jesús díaz ramírez carlos soler pereira tomás gonzález mercedes pedro alguín batista rafael florentino paulino medina gratero compañero marcelino vais y vais un saludo afectuoso cariñoso especial para cada uno de ustedes se ha dicho aquí hasta se ha reiterado que este es un día histórico y en efecto estamos haciendo historia porque en todo el devenir de la república dominicana nunca se había visto la juramentación de más de cien generales retirados de la república dominicana ingresando a un partido político es la primera vez que ocurre y por tanto no es que somos testigos somos actores activos dinámicos de este proceso del cual somos parte en el día de hoy yo estaba en contacto siempre con el general Aquino y le preguntaba y cuántos son los que van a ingresar al partido y él me decía le tengo una sorpresa y en principio no me decía en qué consistía la sorpresa presionándolo mucho en algún momento me llegó a decir son 60 los generales que van a ingresar a la fuerza del pueblo y me quedé con la idea de que eran 60 y después me dijo no son 70 y yo cometí la indiscreción la semana pasada en Nueva York de decir el próximo domingo es decir hoy en la República Dominicana vamos a juramentar a 70 ex generales y por supuesto hablar de 70 ya era mucho pero ustedes hoy me han sorprendido más de la cuenta y hemos pasado a 108 acontecimientos inéditos históricos en la historia de la República Dominicana y ciertamente siento fíjense aún me quedo corto no son ni siquiera 108 son 118 los que están ingresando hoy a la fuerza del pueblo el general Miguel Cordero Mejía usó una metáfora muy llamativa diciendo es una transición la que se está produciendo aquí en el día de hoy estamos pasando de las fuerzas armadas a las fuerzas del pueblo de manera que la fuerza se mantiene de la armada a la del pueblo a partir de hoy en nuestra organización política y ciertamente se trata de una transición porque toda su vida ha sido esencialmente una vida vinculada a las fuerzas armadas empezaron desde muy jóvenes y han llegado al rango máximo a que se puede aspirar dentro de la institución armada que es al generalato ustedes pertenecen desde el punto de vista de las fuerzas armadas a la misma generación política a la que yo pertenezco cuando llegamos en el año de 1996 ninguno todavía tenía el grado de general recuerdo al general Aquino que entonces era capitán y bueno en el año de 1996 a la actualidad han transcurrido 25 años un cuarto de siglo y ha sido durante ese lapso que ustedes fueron ascendiendo continuamente hasta llegar a la posición de generales de la república la máxima aspiración a que puede albergar un miembro de nuestras fuerzas armadas y de la policía nacional yo siempre he tenido conciencia mi padre fue militar el teniente Ernesto Baez con quien me crié esposo de mi tía doña Elsa era militar siempre tuve conciencia del rol de los militares pero cuando ejercí la presidencia lo comprendí en mayor magnitud y el acontecimiento fue el huracán George de 1998 en ese momento yo estuve consultando a todo el área civil del gobierno de cómo enfrentar los estragos del huracán George y había cierta anarquía había una falta de visión de comprensión y de sentido estratégico de cómo enfrentar la situación que se había presentado hasta que hicimos un llamado al comando militar que se presentó a Palacio y me trajo todo un plan de cómo efectivamente podíamos nosotros enfrentar la situación que se había presentado con motivo del huracán George sentí inmediatamente el profesionalismo la capacidad la organización la disciplina todo eso se puso en ejecución y dimos un ejemplo al país de que en una semana después del huracán George todo había vuelto a la normalidad y esa fue la obra de ustedes que entonces eran oficiales subalternos pero que llevaron a cabo la tarea fundamental de la recuperación del país por lo que ocurrió en aquel entonces hoy le doy las gracias en nombre de la república les revelo un secreto con motivo de esa rápida recuperación que tuvimos en el año de 1998 me llamó por teléfono el líder de la revolución cubana Fidel Castro para preguntarme cómo lo habíamos logrado y él tenía en la otra línea telefónica un mapa donde me iba indicando por dónde atravesó el huracán me sorprendió la precisión que él tenía de lo que había acontecido yo le dije mire lo único que explica el que nosotros superásemos tan rápidamente los efectos los estragos del huracán se explica única y exclusivamente al profesionalismo a la capacidad y a la entrega de las fuerzas armadas de la república dominicana sin las fuerzas armadas no habríamos tenido república dominicana porque el acto de proclamación de independencia fue un acto retórico ya había que defenderlo con las armas y se creó un ejército bisoño improvisado que triunfó en la primera confrontación armada que tuvo el país la batalla del 19 de marzo y repetimos la victoria en la batalla del 30 de Monsa y la repetimos en los 17 años que transcurrieron entre la proclamación de la república en el 1844 y el acto de anexión en el 1861 y fue el ejército y fue la marina hoy la armada con Juan Bautista Maggiolo y Juan Bautista Cambiaso y también de Juan Alejandra Costa que nunca debemos olvidarnos de él la marina también hizo acto de presencia en los primeros años de la república y fue en la restauración y fue también de manera irregular en la defensa de la soberanía durante la ocupación norteamericana del 16 al 24 y lo hizo también en defensa de la soberanía y la autodeterminación del pueblo dominicano en abril de 1965 de manera que los conceptos de soberanía autodeterminación del pueblo dominicano encuentran su fundamento en la existencia de las fuerzas armadas de la república dominicana durante los años de la dictadura obviamente tuvimos unas fuerzas armadas sumisas al poder no había de otra posterior a la dictadura estamos todavía en una etapa de guerra fría y la doctrina de las fuerzas armadas entonces era una doctrina de contrainsurgencia y en el ámbito policial la doctrina que prevalecía naturalmente era una policía antimotines destinada a la preservación del orden público hoy todo eso ha cambiado el tema no es de contrainsurgencia y el tema no es de policía antimotines hoy es de seguridad y defensa para las fuerzas armadas y de seguridad ciudadana para la policía nacional y son esos los conceptos que traemos a la fuerza del pueblo para la protección de la sociedad y el pueblo de la república dominicana ustedes que se han juramentado hoy como miembros de la fuerza del pueblo van a ser integrados dentro de la secretaría de seguridad y defensa de la fuerza del pueblo y los miembros de la policía que hoy se integran estarán entonces en la secretaría de seguridad ciudadana y desde ahí vamos a operar ya tendremos reuniones posteriores para ver los detalles de cómo es que vamos a funcionar pero la fuerza del pueblo primero es un partido democrático y por tanto se fundamenta en la decisión colectiva de sus integrantes pero al mismo tiempo defiende la democracia como forma de organización política de la república dominicana tuvimos una época en la guerra fría en que prevalecían dos maneras de alcanzar el poder o era a través del golpe de estado militar que generalmente era un golpe de derecha o era a través de las guerrillas armadas que era de izquierda hoy ya no hay por qué pensar en eso en ninguna parte de América Latina mucho menos en la república dominicana se aceptaría llegar al poder por la vía de un golpe de estado militar pero tampoco hoy tiene ningún sentido el que se tengan guerrillas armadas de izquierda la única forma legítima legal de acceder al poder es a través de la conquista del voto popular del pueblo dominicano y a eso es que se dispone la fuerza del pueblo a conquistar por una visión clara del futuro nacional el pueblo de la república dominicana en el ejercicio del voto popular de manera que de lo que se trata es de ganar elecciones y hay que procurar que esas elecciones expresen siempre la voluntad del pueblo dominicano que sean elecciones justas que sean elecciones democráticas elecciones participativas que no haya abuso de poder una junta central electoral que pueda arbitrar ese poder y no ser sumiso al poder de turno y de esa manera garantizamos que la fuerza del pueblo representará los destinos futuros del pueblo dominicano ahora si de lo que se trata entonces es de alcanzar el poder por la vía electoral y por consiguiente persuadir al pueblo dominicano de que tenemos la mejor visión los mejores planes para la transformación permanente en beneficio de la sociedad entonces tenemos que organizarnos como se organiza la fuerza del pueblo territorialmente y sectorialmente si tenemos 118 generales que hoy ingresan a la fuerza del pueblo es decir que tenemos prácticamente tres generales por cada provincia tres generales que puedan realmente trabajar en una provincia para nosotros avanzar en la conquista del respaldo popular ustedes con sus años de experiencia conocen el territorio de la república como nadie y en cada lugar del territorio tienen amigos y tienen personas vinculadas y allegados que tienen el efecto multiplicador que es lo que se requiere en una campaña electoral pero también para la fortaleza de nuestro partido e insisto en esto último porque nosotros hemos nacido como fuerza política no solo para vencer en las próximas elecciones queremos ser el partido de las próximas generaciones de la república dominicana y para lograr eso tenemos realmente que consolidarnos en el corazón del pueblo y significa trabajar junto al pueblo somos una alternativa democrática en la república dominicana un partido abierto a todos los sectores del país no excluye absolutamente a nadie pero nos nutrimos de trabajadores de campesinos de amas de casa de estudiantes de profesionales sector transporte profesionales abogados arquitectos médicos maestros pequeños y medianos empresarios y todo el sector empresarial que quiera ser parte y vincularse a la fuerza del pueblo no excluimos a ningún sector pero somos un partido de profundas raíces populares estar siempre cercano al pueblo porque el pueblo es el soberano el pueblo es el que decide y nosotros tenemos que estar siempre próximos cercanos al corazón de ese pueblo dominicano que es que va a decidir en todas las contiendas nacionales esa es la fuerza del pueblo y entonces por supuesto tenemos que estar muy atentos y ustedes por su formación profesional y su larga trayectoria militar a ese tema de la seguridad y defensa de la república dominicana y nosotros trabajar desde el partido propuestas nacionales sobre seguridad y defensa sobre el tema fronterizo sobre el tema de drogas la lucha frente a las drogas que es el mayor trastorno que hoy tiene la sociedad dominicana que propuesta podemos hacer desde el partido que tenga alcance a nivel nacional eso será fundamental pero también con la policía todo lo concerniente a seguridad ciudadana ese tránsito de policía que procura preservar el orden público a la policía que procura la seguridad ciudadana ya sobre eso avanzamos desde nuestro gobierno del año 1996 propusimos el concepto de barrio seguro municipio seguro políticas de prevención al delito avanzamos mucho en lo que tiene que ver con la investigación criminal trajimos hasta profesores del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York se formaron ahí y yo digo la policía dominicana hoy día es capaz de en 48 horas establecer exactamente cómo se produjo el crimen o el delito la investigación nuestra es impecable el tema sigue siendo la prevención y hoy día la confianza porque cuando vemos agentes de policía participar en actos criminales que afectan a la sociedad se pierde la confianza y tenemos que trabajar para que el pueblo dominicano no sienta miedo del policía sino que se sienta protegido por el policía en la República Dominicana y eso lo lograremos en un gobierno de la fuerza del pueblo de manera pues que hoy se siente un crecimiento cualitativo y cuantitativo en la fuerza del pueblo el impacto que genera en la opinión pública la llegada de ustedes a la fuerza del pueblo es incalculable hoy ya muchos sectores empezarán a ver con mayor claridad que la fuerza del pueblo se está organizando para ser la alternativa democrática en el año 2024 y más allá y eso será posible por esa presencia de ustedes ese conocimiento esa experiencia esa presencia en todo el territorio de la República que hará crecer más rápidamente a la fuerza del pueblo nuestra meta inmediata nuestro objetivo inmediato es un millón de ciudadanos en la fuerza del pueblo vamos avanzando en esa dirección pudimos haberlo tenido ahora en este mes de octubre pero el rebrote de la pandemia algunos fallecimientos de personas cercanas a nosotros la falta de recursos para poder trabajar lo impidieron hoy día tenemos esas posibilidades usando intensivamente la tecnología el reforzamiento que ustedes nos dan nos trazamos una nueva meta para marzo o abril del 2022 un millón de ciudadanos en la fuerza del pueblo y cuando tengamos un millón el efecto multiplicador de ese millón es que llegaremos a dos millones de ciudadanos en la fuerza del pueblo y si antes de un proceso electoral ya disponemos de dos millones que sabemos quiénes son dónde están dónde viven tenemos un contacto directo empezando un proceso electoral yo les garantizo que vamos a ganar en el primer boletín de la junta central electoral muchas gracias por su confianza en este nuevo proyecto político muchas gracias por todo el tiempo que se ha desplegado en la organización de este evento el empeño que se ha puesto y por supuesto yo quedo muy impresionado de ustedes porque ya veo también que los generales cantan que los generales leen la literatura clásica desde Dante de Agilieri en adelante la divina comedia y que los generales tienen una diversidad de posibilidades para hacer posible una nueva ola de transformaciones en la República Americana muchas gracias y bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos sí por favor quédense en sus asientos para que el presidente entonces pase a saludarles agradecerles de manera directa la presencia de todos ustedes sí sí la idea con todo esto labor discúlpame que estamos en el aire todavía sí vamos a hacerlo el presidente y el general Aquino se colocarán en el centro luego ustedes van a venir por fila termina la a saludar al presidente entonces entran por un lado y entonces salen por el siguiente creo que lo que hemos dicho Jiménez por favor creo que lo que hemos dicho aquí en el día de hoy de un acto inédito eso tiene que quedar en los anales de la historia de la República Dominicana Riker porque 118 generales de las fuerzas armadas que se juramenten en un partido político es algo que nunca había sucedido en nuestro país y faltan todavía varias juramentaciones de de generales de la policía nacional una enorme cantidad también los diferentes rangos tanto de la policía como de las fuerzas armadas que también formarán parte de esta organización que se llama la fuerza del pueblo que es la que representa los más sanos y sagrados intereses del pueblo de la República Dominicana y ustedes con la capacidad con los conocimientos que han desarrollado a través de ocupar las funciones en cada una de sus instituciones garantizan de que en un gobierno de la fuerza del pueblo entonces la República Dominicana debe estar transitando por los senderos de progreso y de bienestar a los que aspiramos todos ya para los próximos días estaremos ya anunciando las otras juramentaciones que han de venir en las diferentes escalas de rango en las diferentes instituciones ya sea de la policía o de las fuerzas armadas de la República Dominicana sí los que los generales inmediatamente saluden al presidente Leónel Fernández en el en el lobby de este salón queremos compartir con todos ustedes un momentito agradable para que sigamos pensando hacia dónde debemos dirigirnos durante poquito más de 15 días el presidente Leónel Fernández estuvo visitando varios estados de los Estados Unidos Nueva York New Jersey Pensilvania Massachusetts y una cantidad enorme de ciudades de los Estados Unidos en donde dejó instalados los equipos directivos de la fuerza del pueblo en cada uno de esos pueblos por ejemplo en el estado de New Jersey el presidente Leónel Fernández además de dejar juramentados los equipos directivos de la fuerza del pueblo se le entregó proclama de la municipalidad de varias ciudades de los Estados Unidos que cuyos dirigentes son procedentes de la República Dominicana y reconocen el liderazgo del presidente Leónel Fernández en toda en toda la labor pública que ha venido desarrollando y por eso le otorgaron proclamas declarándolo como visitante distinguido reconociendo su capacidad de liderazgo que ha ejercido en toda la región la que nos corresponde vivir de Latinoamérica ya en la República Dominicana también ha juramentado una gran cantidad de profesionales de dirigentes políticos profesionales en todos en todas las áreas ingenieros médicos maestros que se han juramentado en la fuerza del pueblo y eso nos coloca en una posición importante de cara a lo que ha de venir en la actividad política a partir de las elecciones del año dos mil veinticuatro somos la organización política más joven más nueva de la República Dominicana todavía no cumplimos los dos años y fíjense ustedes en la posición que nosotros estamos lo que está sucediendo en todo el mundo las organizaciones políticas nuevas que representan nuevos liderazgos nuevos conceptos nuevos criterios son las que están llegando al corazón de los pueblos donde se ejercen estos liderazgos así es que generales de nuestras fuerzas armadas bienvenidos a esta organización política la fuerza del pueblo el que se ahogue en un gemido te regalo un otoño un día entre abril y junio un rayo de ilusiones un corazón al desnudo un amor y ahí eres la rosa que me da calor eres el sueño de mi sol un letargo un eclipse de mar tu vida hay y ahí hay amor yo soy satélite y tú eres mi sol un universo de agua mineral un espacio de luz que solo llenas que solo para amor y ahí hay 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 amor eres la rosa que me da calor eres el sueño de mi sol me da un letargo de azul un eclipse de mar pero ay 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 amor yo soy satélite y tú eres mi sol un universo de agua mineral un espacio de luz que solo llenas tú ay amor ay 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 y or ay 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 am ay ay ai ay ay La conocí una tarde con su guitarra casada boleros Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Liñé mis ojos y un delfín Pinto una ola risada en su pecho Luego reí y rompimos el hielo Nos volvimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acueste en mi barba Estudiar geografía Eres como un tratecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Y tuve ganas de llorar Pero tan solo en mi ojo derecho Ella hablaba de la luna y de Chopin Y yo tocaba el preludio de un beso Luego reí y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos volvimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acueste en mi barba Estudiar geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos alas en amor Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosten tus mejillas Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus mejillas Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Dicen que las flores No dejaban de cantar Tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares Te hicieron un chal De espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto Un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte Tenerte Besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero Al oído Yo te lo digo Que bendición Dicen que las palmas Aplaudían al oír Tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen De su cauce Al contemplar Tus ojos Tus ojos Y un lucero No se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo Que no había visto Luna llena Más bella que mi bendición Tenerte Besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero Al oído Yo te lo digo Que bendición Cuando me hablas Oigo un coro De amor Parado El falsete De un te quiero Pegado a tu voz Que bendición Tenerte Besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero Al oído Yo te lo digo Que bendición Mirarte Besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte 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 Decirte un te quiero Al oído Yo te lo digo Que bendición Que bendición Dile a la mañana Que se acerca Que se acerca Mi sueño Que lo que se espera Con paciencia Se logra Nueve horas A París Viajes Sin saberlo Y cruce por Rusia Con escala En tu boca Yo canté Tu valleta Aquí en Pukuoka Aquí en Pukuoka Tu valleta En Pukuoka Y un atardecer Pinto de cambas El cielo Caminé La playa De Momochi Y me anhelo Y se me escapó Una sonrisa Del alma Aquí me enseñó Arigato Goza Y más yo Canté Tu valleta Aquí en Pukuoka Pa bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachada en Pukuoka Pa soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Que me bachada en Pukuoka